Gracias a Dios está pasando por uno de sus mejores momentos. Lo he mostrado en las últimas dos semanas con los tragos que ha hecho el caballo. Se hizo un tratamiento en la parte posterior del caballo, bueno, el caballo lo simuló muy bien. El caballo hasta el día de ayer a la mañana lo corrió Luis Sáenz. Luis Sáenz decidió ayer con la gente quedarse aquí para el Florida Derby. Entonces, vamos a utilizar el socio de Rosario. Fue una experiencia. Llegan a la hora de sacarla una vez. Y el dueño quiso que lo corrieran el segundo de Rosario, el martes 20 de marzo. Mira, yo soy muy sincero conmigo mismo, el caballo lo veo muy bien ahorita. Pero tiene que ser conocido que Huescoa es el caballo de la lanza. Es un caballo que es buen caballo. Y yo creo que entre ambos caballos estarán decidiendo esa carrera de Juan Ford. Muchas gracias a ustedes y suerte a todos.